Cuando recibimos la invitación a participar con José de Curnex, entendimos que era no solamente una obligación y un imperativo ético, sino que además era un buen mensaje para la sociedad de que teníamos un solo uniforme. Somos dos instituciones que en lo deportivo cada uno va a querer tener el campeonato, va a querer tener la gloria, va a querer tener más títulos y más copas, pero que a la hora de enfrentar los asuntos que hacen a esta tormenta que le ha tocado vivir al Uruguay y al mundo, es que decidimos en conjunto aceptar la invitación tanto de Hace como de José y hacer realidad con hechos y no con palabras en que en los momentos de dificultades tenemos que estar juntos. No por eso dejamos de tener nuestra camiseta en el corazón, pero por encima de ese sentimiento que va a perdurar hasta que tengamos vida y los que creemos en la vida eterna están más allá también, a pesar de que eso está siempre y va a estar siempre presente, era el momento del Uruguay, era el momento de apoyar estas circunstancias tan difíciles. Gracias. 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 Gracias.